Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega del Revening Escalation, este juego que te deja tener tu propio gobierno árabe, pero con bicho, este bicho son los insurgentes que si pueden, te intentarán echar del poder por la fuerza, ¿vale? Traigo otra partida de este juego porque al actualizarse trae el nuevo mapa de la campaña, aunque como suele pasar los juegos del plugin y el Revening, al actualizarse hay cosas que a tienen de idioma, tío. Aquí pone esto Hebdo Madaire, que creo que esto de Hebdo creo que es francés, ¿vale? Por lo de Charly Edo. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí Camino del Opio. Los habitantes aislados del río dependen del cultivo de opio para sobrevivir, pero también lo insurgente. Bueno, pues, 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 quizá juegue con la banquero, que es bastante buena. Y todos estos me gustan, todos. O quizá le ponga este el ingeniero para que haga más guarniciones, pero por lo demás... O este que hace que no baje la reputación, sí. Vale, dificultad normal. Colosal Torpedo, pecador de la paradera. Vamos a ver, tío. ¿Qué será esto de arriba? Esto es como casa árabe, pero ¿esto? ¿Una corona? ¿Qué es? Bien, la invasión ha terminado, las fuerzas de combate han sido retiradas. La región es inestable, la población se siente abandonada. Pues creo que como si... Hay mucha montaña, ¿eh? Quizá me ponga por aquí. Cerca de estas montañicas, por lo menos. O quizá por aquí. Aquí hay mucha gente, ¿vale? Quizá por aquí, para estos dos pasos de montaña. Y cerquita de esta ciudad. A ver, pues para empezar... ¿Qué es esto? Las cebollas antinarcóticos. Establecer departamento para combatir el comercio de opio. Evita nuevos campos de amapolas en zonas estables. ¿Qué es esto, tío? La droja. Los soldados destruirán campos de amapolas. Esto es un eufemismo para decir que es otro tipo de planta, ¿vale? Bueno, pues para empezar quizá el Intel. Esto está ahora mismo capado. Me imagino que quizá cuando salgan los insurgentes, quizá esto le pueda dar. Vamos a ver, pues... Reunir el Intel. Esto que no me cree corrupción, las iniciativas civiles. Y luego estas cositas que pone siempre, que son rápidas de implementar. Y a la gente, digamos, le gusta. Aumenta el apoyo. Mapa nuevo, tío. No te puedo atender, amigo. Lo siento. Quizá Anticorrupción 1. Para que esto más o menos esté estable. O no suba demasiado. A ver, ¿me piden algo? No. Lo que sí voy a hacer quizá es esto. Y esto para que las ciudades tengan trabajo. Que aquí viene mucha gente. ¡Ah! Mira, piden aquí corriente. Pues... La compraré también. A ver. Y así, en la ciudad, que estén contentos. A ver. La, 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 la... Y ya quizá ahorrar para cuando vengan los insurgentes, ¿no, tío? ¿O qué? A ver. Mira, piden sanidad. Haremos aunque sea la básica. De acuerdo. Sanidad. Sanidad. Ah, bueno. Y espérate. El Intel. El Intel. Y ya ahorrar para cuando vengan los insurgentes. El Intel muchas veces te desvela donde hay campamentos a escondido. Mira, es que de hecho aquí se ven como cosas. Me cago en la leche. Me están cultivando droga. Aunque pone el juego amapolas. Ja, 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 ja. Me parto. A ver. Mira, aquí piden trabajos. Y esto es remoto. Mmm... Habría que darle, pero... El dinero ahora mismo lo voy a ahorrar para los soldados. ¿Vale? Pero que lo haremos, vaya. Porque si lo pide la gente... Aparte, como hay tanta montaña, conviene darle ahí porque... En lo remoto, que es todo esto, la gente tendrá trabajo. A ver. Ahorrar un poquito más. Y ya, pues, comprar soldaditos. Sí. Cómo sube la corrupción, tío. Esto para que suba el nivel de apoyo. A más nivel de apoyo, más difícil que baje esto. Vale. Han salido aquí. Con lo cual, o aquí, o por aquí... Hay algún campamento. Si lo destruyo, dejan de salirme rojitos, tío. Vente para acá. A ver. Aquí no hay nada. Vente para acá. Vente para acá. Sí. Quizá voy a hacer otro soldadito de estos. De los verdes que tarda mucho en hacerse. Vale. Madre mera corrupción. Mother of God. No parece que no hay nada, tío. Vente para acá. Puede que esté aquí. O aquí. Vale. No. Pues vente aquí a ver. Raro, raro, raro. Y lo que voy a hacer también es quizá... Más nivel de apoyo. Pon el actual y el futuro. Vale. A más nivel de apoyo, esto tarda más en bajar. A lo mejor el campo... Ah, mira. Estaba aquí. Vale, vale. Pues entonces... Vente incluso aquí. A ver si lo echamos. Ya lo siguiente va a hacer quizá... Anticorrupción. Esto sigue... Esto sigue... ...chapado, tío. A ver, ¿qué me pedís? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡La sanidad! ¡La sanidad, tronco! A ver, pues... Hazla. A ver, ¿qué pone aquí? Los campos ocultos de amapolas se utilizan para producir opio. El tráfico de drogas aumentará significativamente la fuerza de los insurgentes. Porque combaten... Jejeje... Combaten puestos, tío. Dificultará la civilización de la región. Vale. Ya sí se puede esto exacto. Ya se le podrá dar a esto. Que cuesta 6. Sí, voy a darle ya porque es que hay que destruirlo. Me imagino que lo podrá destruir en zonas con intel. Programa de apoyo al empleo. Esto creo que dará trabajo a la gente. Le dirá, mira, te doy trabajo si deja el de plantar este tipo de cosas. La destrucción del campo de amapola ya no vuelve hostiles a los lugareños. Cuesta dinero por campo. Bueno, le he dado sin querer. Pero bueno, valía un pavo. Aquí lo que habría que hacer quizás es comprar el avión para que esto se destruya bien. Me cago en la leche. A ver, compro otro soldadito de estos. A ver, vosotros tenéis que veniros cuando muchas veces le estamos atacando y le solemos ganar. Suelen retroceder aquí, al campo donde se sienten fuertes, a su campo de insurgentes. Apoyo básico. Apoyo extenso. Bueno, apoyo básico. Aumenta la corrupción, que está en un 45. Model of God. Ahora quise ahorrar para el avión para que al bombardear esto se destruya de golpe. Que esto suele costar unos 20 o por ahí. 16, vale. Y el apoyo como va. Y lo que pide la gente como... Hay que hacer más sanidad, tío. Hay que hacer más sanidad. Que aquí lo están... Ahora pone bajo ataque. Aquí. Joder. Vente para acá. Se me están desdoblando, tío. Los mamones estos. A ver. Y voy a hacer ahora las guarniciones, quizá. No, el avión, el avión, el avión primero, el avión primero. El avión primero. A ver. Y ya con esto, esto se destruye. Toma, mamón. Y ahora, 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 ahora... Vente por aquí. Y... Piden también trabajos. ¿Compro otro soldado? Creo que sí, ¿no? Ahí. Perfecto. Cuando se estabiliza en la zona, es buena señal. ¿Y esto qué es? Represión del opio. Baja temporalmente la producción del opio. Gano una reputación. Uh, pero sube mucho la corrupción. Qué va, qué va, qué va, qué va. No. Ehm... Quizá anticorrupción 2. ¿De acuerdo? ¡Pum! Aquí no la estamos ganando, tío. Se están haciendo fuerte. Bueno, otro verdecito primero. Que tarda la vida en hacerse. 52 la corrupción, tío. A ver, aquí quizá... Estoy por... Mmm... Vente, quizá aquí. Mira, mira. Ah, ya lo estamos pillando. Perfecto. Y ya... Vente, quizá... Aquí, ¿no? Quizá que no se atrevan a entrar. Pienso yo que no. ¡Bum! Aquí, si no les venzo, tiene que haber algún campamento que les ayude. Ah, mira, está aquí. Hay que destruirlo para poder vencer el combate. Mmm... El trabajo, tío. Pues, lo que voy a hacer va a ser... Ehm... Pero es que... Campo de Amapola descubierto. Usa soldados para destruirlo. Es que tengo la corrupción muy alta, tronco. Hago otro de estos. Venga, otro de estos. Vamos a mandar aquí a un soldado. ¡Hala! ¡Qué gracioso! Estamos atacando campos de cebolla. A ver, a este le voy a alargar yo la... Vente, quizá... Aquí. A este le voy a extender yo la... El despliegue, vaya. Lo siguiente va a ser Anticorrupción 2, que lo tenemos en 50%. Como digo siempre, parezco la Junta Andalucía. Y cuando esto caiga, ya vencer aquí el combate va a ser más fácil. Muchas veces, cuando ves que no gana... Es porque hay por aquí algún campo que le ayuda. Ah, mira. Campo de Amapola en Bravo Romeo destruido. Evita la hostilidad local. No se producirá opio aquí, por ahora. Vete para acá destruir este campo de insurgentes. ¡Hay dos! ¡Me cago en la leche que hay dos campos de insurgentes! La importancia de esto. Del doble ojo. Porque dice que aquí hay campamentos y si no los destruyes te van creando soldaditos. De estos bonicos, ¿sabes? Bueno, extensión corta. Y tú quizás entres aquí. Míralo, ya me están creando aquí Bonico. Bonico, Bonico, eh. Bueno, a ver... Anticorrupción 2. ¡Bum! Creo que esto ya está hecho. Estos, por ejemplo, ya están muertos. Estos de aquí. Aunque creo que se me pueden escapar estos por aquí. Campo de Amapola en Bravo Tango dañando y reputación. Me cago en la leche. Si dejas que los campos de Amapola crezcan sin tomar medidas, la reputación del colosal torpedo se verá afectada. Utiliza soldados para destruir los campos establecidos como una prioridad. Y aquí hay otro, tío. A ver, pues... Sí, mira... Vente... A ver, un momentito. Pausa. No quiero que estos se me escapen, ¿vale? Estoy casi quizás por... Tú vente aquí y tú vente aquí. Venito corriendo. Vamos a hacer el cerco sin que se den cuenta. Ya son nuestros. Y tú vente aquí. Joder, ahora salen estos por aquí. Aprobar con supervisión. Incrementa el nivel de apoyo. Sí. ¡Ay, pero que se me han venido aquí abajo! Me cago en la leche. Los tenía ya rodeados y ya se me están escapando. Vale. Mira, vente aquí. Ya tenemos el cerco hecho. Y aquí tenemos un campamento. Cuando esto lo quite, venimos para acá. Vamos, quítalo. Vamos, ahí. Vente para acá. Se me escapan. Bueno, vamos a dejar que se arrinconen, sí. Vamos a dejar que se arrinconen. A ver. Ya sí que son nuestros, creo yo. Tú vente aquí. Tú vente aquí. Esto es nuevo, tío. La escala del comercio de opio dentro de la región ha llamado la atención de un organismo internacional y están exigiendo acciones. Alquiler de cabilderos. Mmm. Conservas un equipo para hacer girar positivamente tus esfuerzos para acabar con el tráfico de drogas. Convenza a la comunidad internacional de tu progreso. Cabilderos tienen éxito un 20%. Declaración pública. La declaración fracasa un 20%. Rocía cervicidas indiscriminadamente a través de los aviones a los cultivos. Devastando campos de amapola y tierras agrícolas. Aunque baja mucho el nivel de apoyo, pero quito campos de amapola. No. Voy a hacer quizás esto. Bien, tío. Bien. El 20% creo que era que me saliera mal. Vente aquí ya. Cuando nos quitemos esto, venimos ya para acá para atender estos frentes que se nos han abierto aquí. Bueno, y de hecho lo voy a hacer ya porque... clama al cielo es esto y esto. Vale, aquí ya una guarnición. Y amigos, estáis muertos porque no podéis escapar. Morid. Ves y te acuestas ya. Aquí le faltan telecomunicaciones. Quieren internet en la ciudad. Vale. Pues tú... Mira, aquí tenemos otro campo de opio. Ehhh... Sí, vamos a acabar primero con estos que están aquí abajo. Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. Vamos a hacer el cerco sin que se den cuenta. Vente aquí. Y tú ya quizás vente aquí. O no, aquí, aquí. Para que no salgan. Para que no me vengan para acá. Para que esté todo más o menos por aquí. Vale. La corrupción está altísima, así que anticorrupción 3. Parezco el gobierno de Susana Díaz, tío. Madre mía. Hola, mijos. ¿Estáis rodeados? Y aquí otro campo de opio, tío. Hay que destruirlo también. Van saliendo por aquí, pero bueno. Que se queden por aquí. Ya está. Oli. Venga, morid. Y ya quizás empezar aquel jamalají jamalaja. Y que los soldados hagan cositas donde estén. Ayuden a construir. Capacientes de insurgentes. Destruido para que dejen de crear rojitos. Y esto creo que ya está. A probar con supervisión, ¿no? Sí. Para que suba el nivel de apoyo. Vale, tú vente aquí. Vamos a quitar también este campo de amapolas. Tú vente aquí. Y tú vete para acá para que vayan retrocediendo. ¿Qué tal les terreno? A estos mamones. Buh. Se niega el Abraham 74. Tres de reputación. Ah, y aquí hay otro campamento. Vente corriendo para acá. Pero van a salir de aquí. Les va a dar tiempo, me parece. Creo que no he llegado. ¿Ha desaparecido un campamento insurgente? Ahora pueden bajar por aquí. Bueno, imagino que subirán. Vamos a ver qué pasa. A ver, destruye esto. Y tú vente aquí. Sí, para que no salgan. Vale, vale, vale. Ya está. Bien, esto creo que... ¡Dios mío el trabajo! Lo que voy a hacer va a ser... Voy a darle aquí. Para que la gente trabaje en lo remoto y en las ciudades. Donde hay mucha población. O sea... A más gente contenta, más me apoyan. En la ciudad hay mucha gente. Y hay mucha escasilla de remoto. Así trabajo para todo el mundo. Vale, retroceden. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, pájaro? ¿Dónde va este? Tira para acá, anda. Tira para el campamento. Venga, retrocede eso mamón. Y aquí ya morid. Hay otro campamento aquí. Vale, vente quizá para acá. Y destruyelo. Aquí la guarnición. Y lo siguiente va a ser que las guarniciones aumenten el nivel de apoyo. Aquí sube el nivel de apoyo y aquí igual. Dios mío, las telecomunicaciones. A ver, el trabajo en 12 zonas me lo piden, ¿no? Pues quizá... Esto de trabajo en la zona rural. Y esto da más puestos de trabajo. Esto lo extiende un poquito. 8. ¡Bum! Ahí le quitamos el campamento a estos mamones. A ver... Tú vente aquí. Tú vente aquí. Y tú vas a ir el último. ¿Vale? Y esto, amigos, ya creo que está hecho. A ver... Sí, quizá que se aceleren las cosas en lo remoto y en la ciudad. Ahora me salen aquí los mamones estos. A ver, vente para acá. Vente para acá. Está más o menos rodeado. Y tú vente aquí. Amenazo. Aprobar con supervisión. Sube el nivel de apoyo. Y esto ya está hecho, amigos, creo. Creo que sí. Mira, aquí piden trabajo. Los estará haciendo, ¿no? Bueno, pues entonces... A ver... Esto da trabajo en las ciudades. ¿Vale? Para que aquí no me digáis que no tenéis... Pero... Pero como salen tantos campamentos disurgentes. Y hay dos aquí. Pues... Entonces... Sí, vamos a destruirlos, tío. Y... Tú vente aquí. Madre mía. Sí. Te extiende un poquito el mandato. ¿Vale? Ahí se me están escapando. Me están escapando, tío. Pues entonces... Tú vente aquí. A ver... Tú vente aquí y tú vente aquí. Y estos ya no se escapan. Estos ya no se escapan de aquí. Aunque antes... Retrocede. Se haga el cerco y aquí ya los matamos. ¡Bum! Venga, aquí hay otro campamento, tío. Vente para acá. Es que... Ah, bueno, claro. Ya sé lo que ha pasado. Que la interrogación puede ser tanto campamentos disurgentes como campos de opio. Vale, 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 vale. Vale, ya he entendido el mapa este. A ver, bajamos un poquito a la corrupción, ¿no? Anticorrupción 4. Y con esto baja un poquito. Que la corrupción jode mucho el apoyo, ¿eh? Ah, bueno, espérate, 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 espérate. A ver... Tú vente aquí. Y tú vente aquí. Tú vente aquí. Y tú vente aquí. Destruye esto, por favor. Vente para acá. Bueno, este casi que venga para acá, sí. O para acá. A ver que me la están liando estos tíos, macho. Me la están liando. Bueno, espérate. Eh... Otro azulito, creo que sí. Sí. Amenazar, son mamonazos. Te van a tirar para arriba, creo, ¿eh? Vale, ese ha muerto. Así que mira tú. Quita esto. Tira para arriba. Tú tira para acá. Tú tira para acá. Y tú tira para acá. Que se queden por aquí. Vente aquí a destruir este campo. Que aquí creo que hay un campamento insurgente. No es de opio, me parece. Y aquí hay otro campamento, tío. Me cago en la leche. Destruye esto. Vale. Y ya, aquí estos mueren. Vale, vamos a comprar otro azulito. Y que mis soldados sean más fuertes. Cubrí y aquí no ha pasado nada. Campamento insurgente, ¿vale? Los destruimos para que dejen de quedar rojitos. Pues vente. Sí, este que venga aquí para que no salgan. Mía mía, de hecho estaban saliendo los mamones. Hijo de puta. Venga, matadlos. Perfecto. Aquí guarnición. Y ya, a ver. Cubente aquí. Cubente aquí. Cubente aquí. Cubente aquí. Cubente aquí. Y dejamos aquí esto para que... Esto para que retrocedan aquí. Y aquí iremos... Este va a ir el último. Vale. Amenazar, somamones. Uy, esto que es Banco Internacional facilita comercio de opio. Se ha descubierto que el Banco de Piercy y Ángel está ayudando a los insurgentes lavando su dinero. ¿Cómo quiere responder el colosal torpedo? Reportar o informar. Proporcionar evidencia a las autoridades financieras internacionales. Coste 4. Baja la capacidad de insurgente. Bonus de gobernador. Pues creo que es esto, ¿no? Chantaje. Ganó 4, aumenta la corrupción. E infiltrado. Realiza un seguimiento del dinero a través del sistema financiero para intentar identificar a otros patrocinadores y cuentas de los insurgentes. Baja significativamente la capacidad de insurgente. Pero pone aquí 64 de que intento de infiltración se realiza correctamente. Un buff. O sea que el otro porcentaje que no es de 64 es que sale mal. Reportar y ya está. Que es un 100%. Mira. Un logro. Gano 5. Creo que por el banquero, ¿no? Dar iniciativa. Vale. Esto que sube el nivel de apoyo. Y qué más, qué más, qué más. Sí. Esto para que los azules no enfaden a la gente. Ya quizá el siguiente azul que me pida alargarse lo voy a destituir. A ver qué me pedís. Trabajitos. Remoto. Bueno, vamos a darle quizá aquí. Sí, aquí. Y aquí. Más trabajo, tío. Para que no os quejéis. Aquí tenemos otro campamento insurgente. Pues. Me faltan soldados, tío. Bueno, cuando quitemos este campo bajo aquí si puedo. Venga, quítalo. Ahí. Vente para acá. Ah, bueno. Como siempre, la manecita esta. Y transición democrática. Estos ya mueren. Como caen todos, tío. Venga, palmad. Bueno, este de hecho ya puede venirse para acá. Bueno, da igual. Ya están rodeados, me parece. Da igual. Vale, han muerto. A ver, tú. Vente. Mira, aquí tenemos otro de estos. Joder. Voy a empezar a mejorar las carreteras también. Vale. A ver, ¿esto qué era? Baja la producción de opio. Bueno. Y... Sí, mejorar todas las carreteras, tío. ¿Volver a casa? Vete a casa. Vete a casa. Ya, intentar hablar. Y... Presión sutil. 5% de conseguirlo, pero bueno, con el tiempo va subiendo. A ver, tú vente aquí. 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 De aquí puede ser que se hagan rojitos, tío. Corred, 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 corred. Bueno, de hecho, lo siguiente es darle aquí para que no se hagan con la zona. Ya se ha hecho con ella, pero bueno, para la siguiente ya no pasará. Tú vente aquí. Y vente aquí. Van a venirse a esta casilla que está vacía. Casi con seguridad. Vamos, subid para arriba. Arriba no hay nadie. Esto está en verde. Subid para arriba. De hecho, lo siguiente va a ser la policía. Vato de reputación. Ahí, exactamente. Aquí no hay nadie. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Tú vente aquí. Para que no se hagan en esta casilla. Vato de reputación. Vale, bien. Y esto ya está, amigos. Estáis en la mierda. Vato de reputación. Ya casi 100. Y ya quizá, mira. Sí, este que venga aquí. Y este que venga por aquí. En casilla esta es para que no me salgan... Donde hay soldados no salen insurgentes. Vale, tío. Vato de reputación. Y ya... A ver qué me están pidiendo. Si me piden algo. Me piden trabajos, tío. Pues no será que no estoy haciendo aquí trabajo para todo el mundo. A ver, vamos a darle quizá... A esto. Más trabajo, pero esto para la gente rural. Y un poquito de agua. Campo de opio, tío. Campo de opio, tío. Nada más que ya estoy llegando. Vato de reputación. Ah, mira. Pueden... Que se pueden... Que pueden bajar, tío. Arreglar las autopistas y darles internet. Vale. Campo de opio fuera. Vente para acá, me cago en la leche. Venga morid... Mamones, vente aquí, vente aquí, vente aquí, quita esto rojo, vente aquí, vente aquí, vente aquí, bueno, o, sí, quizá que vayan bajando. Ampamento, tío, pues vente aquí y lo destruyes, y ya quizá otro azulito. vale esto que es 10 hombres saldrán en zonas donde me voy a arriesgar creo o bueno no por ahora no por ahora no por ahora no no la siguiente quizás si le dé a 10 porque por ser un ansia me sale mal vente aquí y tú a ver tú te vienes aquí yo creo que ya están rodeados y tú te vienes aquí para que no salgan por esta zona elecciones totales 5 de reputación perfecto bajamos la reputación un poquito perdón la corrupción al acampamento fuera este los aquí sin utilizar hasta que se vaya algún azul aprobar con supervisión sube el nivel de apoyo joder estos morirán venga mata los turú hay que seguir a estos bueno por suerte a ver tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí el siguiente aquí me están quitando bueno ahora lo recupero y hasta ahí fuera tío destruye esto ahora me salen aquí tío joder venga quita esto de en medio venga a ver me acampo de opio otra vez a ver vente y 20 aquí 20 aquí y 20 aquí y 20 aquí y ya están rodeados 10 es que me la puedes ligar tío aunque nada más que van a salir las zonas que estén libres me voy a arriesgar tío que sea lo que dios quiera a ver magnición esto que es cubrir y aquí no ha pasado nada quita aquí este campamento mirad este quizá que se vaya y a este voy a reafirmarle el mandato un poquito vale que son ya 11 a ver presión sutil un 51 y he fallado bueno a ver si ya quizá mira 20 aquí esto para que no se vayan vale 20 aquí que perdido 5 y ya tu venta aquí hacemos el cerco y tú baja para abajo que puede que quieran bajar de hecho salte primero si no me fíe ni un pelo ya tranquilo tranquilo no hay para aquí problema tú llegas aquí el último y se acabó y pronto iremos a por vosotros ya en el fondo están en la mierda más policía esto lo tengo ganado venga hay un campamento fuera hay pero espérate porque vente aquí mejor si que vengan para acá que se terminen de encerrar mira a ver vente entonces tú para acá no os vayáis no os vayáis no os vayáis ahí volvéis para allá ahí exactamente bueno chicos ahora que suban aquí y aquí los termino de encerrar ven aquí para defender la ciudad vale y ya te vienes aquí ahora vendrán aquí a esta casilla que la habrán vacía y se acabó ah que han muerto directamente vale pues entonces tú aquí tú aquí tú para acá tú por aquí y tú aquí y se acabó la broma bueno este que venga el último vale y ya 7 de reputación para que lo van a cambiar tío hacer el cerco donar la calidad que sube el nivel de apoyo aunque sube un poquito la corrupción y a ver que pide aquí mi gente siguen pidiendo trabajos tío aunque creo que es porque han destruido aquí cositas y se tienen que construir de nuevo ah mira están bajando ahora bueno pues entonces tú aquí tú aquí tú aquí y ya está y ya creo que están rodeados a ver sal de aquí para que no se vayan de la casilla cubrir aquí no ha pasado nada vuelve joder vente aquí aunque ya creo que no me va a dar tiempo hijoputas tío venga matad 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 acabad con ellos venga acabad con ellos tú vente aquí tú vente aquí tú vente aquí vamos a ir haciéndoles que se replieguen tú vente aquí tú vente aquí y este quiere hacer que se quede aquí para que no salgan en esta esquinita vale cubrir y aquí no ha pasado nada ahora siguen replegando a ver arrestar bueno ya sí presión sutil y por fin pierden capacidad los insurgentes venga echaros para atrás por favor esto ya está en verde pues entonces vente aquí y se acabó se acabó lo que se daba tío y ya este que se venga para acá bueno ya es que ya están rodeados ya está ya hemos ganado en todo caso lo que voy a hacer quizá es que venga mejor el verde y fuera cubrir salió mal a veces sale mal vale vente aquí para que no retrocedan a esta casilla hermana cuánto me han quitado se me han quitado a ver vente aquí estoy corriendo 7 de reputación y mantén las reglas están rodeados les toca morir internet corriente sanidad bueno sanidad y limpieza más bien vale venga 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 ahí se acuestan y ya está ya hemos ganado la única casilla donde pueden salir están ocupadas por soldados con lo cual ya hemos ganado el mapa dios mío cuánto dinero donar la calidad que sube el apoyo y ya está habrá elecciones y se acabó ya está hecho amigos esto será para ah elecciones totales bueno sube la reputación y ya está y esto será si veas está quizá el acuerdo de paz y ya está porque también a menos tardes control de drogas a menos tarde más puntuación 2329 bueno pues aquí vamos a dejar este episodio con el campo de opio tío los insurgentes que le dan a la droja droja en el colacao con este vídeo se han reído han aprendido algo han pasado el rato y me gusta que voy a este canal pues se pueden suscribir que gracias y palma y un poquito como digo siempre muchas gracias por ver hasta luego Lucas no puedo no puedo no puedo y recuerden nos vemos en los juegos no puedo